Los campeones nacionales, los Tigres del Licey, continúan sus entrenamientos en Jubey Boca Chica y me encuentro con el gerente general del equipo, Manny Acta. Manny, ya también su integración con los jugadores de posición. Si hacemos una comparación con el año pasado, ¿cómo ha visto la convocatoria en este día que ya se integran los demás muchachos? Buenísima, estoy encantado de los muchachos jóvenes, principalmente mucho de lo que vimos en el draft y muchachos como Rojas, que son nuevos aquí en la organización, que se entregaron desde el primer día, Carlos Triunfeld, y nosotros sabemos que poco a poco se irán entregando los demás, pero estamos contentos de que tenemos el material joven, que es lo que tú necesitas ver al principio del entrenamiento, porque los veteranos ya no saben lo que uno tiene con ellos. En el caso del año pasado, vimos muchos nombres de muchos veteranos. Estaba Anderson, que ya es una figura del conjunto azul, y había otros jugadores también con los que el fanático se identificaba. Ahora hay muchos jóvenes, esos jugadores que no están desde el primer día, ¿sí podemos esperarlos más adelante? Oh sí, ya dentro de mañana se involucran unos cuantos de los muchachos, y es fin de semana, usualmente ya para el lunes estarán todos aquí. El caso, por ejemplo, de Anderson todavía no ha terminado de jugar en Japón, por eso él no está aquí, porque era un muchacho muy puntual. Y otro de los muchachos que también todavía lo subieron a finales de septiembre, la temporada no ha terminado. Lo que hay que tener pendiente es que este año el entrenamiento empezó más temprano, porque la temporada se movió hasta el 16 de octubre, y eso pues imposibilita a muchos jugadores que estén en el roster de 40, que lo hayan subido, y también a jugadores que fueron a la liga intrusional, que los equipos nos han pedido que lo dejemos un par de semanas ya antes de mandarnos al entrenamiento. Hablando de esos muchachos jóvenes, la mayoría de los que están aquí vienen del draft de hace dos años, de este año, y hasta tres años, como es el caso de Rubén Sosa, que tuvo muy buena participación el año pasado. Pero de los de este año y de los del pasado, ¿se puede quizás asegurar o contar con ellos para tener una actuación, aunque eso solamente lo define el final de los entrenamientos y su actuación? ¿Pero se puede contar con ese material para ser efectivo? Sí, algunos de ellos. Hay algunos que nosotros les hemos permitido que vayan a la liga de Arizona, como es el caso de Alberto Mondesí. Nosotros hacemos acuerdos con los equipos, y si no le podemos garantizar que el jugador va a empezar a jugar y a garantizarle turnos diariamente aquí, le damos la oportunidad de que la organización los lleve a Arizona, donde sí los turnos los van a tener garantizados. Y por eso algunos a lo mejor no van hasta aquí desde un principio. Hay otros como Nomar Mazara, que sí viene a los entrenamientos, pero Texas nos pidió un par de semanas allá en la liga intrusional antes de mandarlo para acá a hacer el equipo. Muchachos como José Valdespina están en la misma situación. Y hay que respetar eso, que ellos están todavía en la liga intrusional. Creo que esa es la causa principal, de que el entrenamiento empezó más temprano este año y todavía hay muchachos que ni siquiera están en el país. También hace unos días se anunciaron algunas contrataciones y se, digamos, dieron algunas proyecciones de cuándo podrían integrarse, como el caso de Francis Leibueno y Maya, que solamente se puntualizó que era en el mes de noviembre. Pero los demás muchachos, dígase Jonathan Solano, que ya ha tenido experiencia, Randall Delgado y los demás, ¿cuándo podrían integrarse al conjunto azul? Desde el día 5 ya vamos a tener integraciones de jugadores importados y la fecha varía. Algunos de ellos tienen algunos compromisos. El caso de Solano es el catcher de emergencia de los nacionales y pues ellos lo tienen allá en Estados Unidos en su liga intrusional por si pasa algo. Nosotros, desde que necesitemos a Solano, pues obviamente podemos contactar a los nacionales y él va a estar aquí. Y no tenemos ninguna preocupación porque él está ya practicando y está participando en los partidos de la liga intrusional. Y ese es el caso de algunos de ellos. Otros como Randall Delgado todavía no ha terminado su temporada en las grandes ligas y pues obviamente no le podemos pedir que al siguiente día se encuentren aquí. Pero ya después del día 5 empiezan a rodar algunos de los norteamericanos y en la fecha más cercana al día 10 pues ya casi todos van a estar aquí. Aunque la fatiga extrema es algo con lo que tienen que lidiar los equipos todos los años, hay algunos jugadores con los que sí se negocia para ver si al final, ya sea diciembre, noviembre o hasta el mismo enero, ya si está en otra etapa el conjunto, se podría negociar con ellos. ¿Hay alguna idea desde el principio de cuáles ustedes entienden que pueden ser los más importantes para poder negociar y que se unan al equipo? El jugador más importante en esa lista para nosotros tener una claridad es Arimendi Alcántara. Los otros jugadores, hay muchos muchachos jóvenes que la gente a veces no comprende que lo ponen en la lista de fatiga extrema automáticamente. O sea, tan pronto llega la cantidad de turnos y ni lanzados lo ponen en esa lista. Pero cuando tú llamas a la organización, ellos lo que quieren es saber qué clase de plan hay. ¿Él va a participar? ¿No va a participar? ¿Será la primera mitad? ¿Será la segunda mitad? Alcántara yo creo que nosotros lo vamos a tener con nosotros. Lo que se está negociando es qué mitad, si será la primera mitad o la segunda mitad. Esperemos que sea la primera para que después el descanse como pasa habitualmente y lo principal es entrar a los play-offs. Ya después de ahí uno con el draft y otras contrataciones se arregla. Pero otro muchacho como Mazara, que también se ve en la lista, ya nosotros hablamos con Texas y él simplemente está ahí por eso, porque automáticamente la cantidad de turnos lo requiere. Pero él va a estar aquí en los entrenamientos pronto, ya alrededor de una semana. Y eso es lo que pasa. Mucha gente se paniquea. Sí entendemos que hay muchos de los lanzadores, principalmente jóvenes, que no va a haber ningún tipo de negociación. Y nosotros no drafteamos a esos muchachos jóvenes. Ninguno de los equipos drafteamos a esos lanzadores jóvenes pensando que los vamos a utilizar de una vez. Si no, para que en el futuro, cuando se deciden lanzar, sean parte de nuestras organizaciones. También jugadores importantes el año pasado. Jairo Asensio, el mismo Anderson Hernández, que ya renovó su contrato para el 2015 con los Chunichi Dragons. Así que muy buena noticia para él. Y Jairo Asensio, ¿cuándo terminaría su temporada en Corea? Y me imagino que tampoco se integraría de inmediato. ¿O cuál sería el tiempo? Mira, a Jairo le encanta estar aquí y le gusta su trabajo. Y yo creo que, Jairo, desde que llegue al país, ya de Corea, lo que se va a tomar como una semana de descanso y ya va a estar aquí. Nosotros, hablando con los apoderados, o los agentes, o abogados, como le dicen la gente popularmente, del jugador, nos indicaron que muchachos como él no se iban a dilatar mucho tiempo a entrar a juego. Y nosotros también estamos contando con que desde el principio vamos a tener gente aquí como Raimer Liriano y Domingo Santana y Anderson Hernández. Sabemos lo que le encanta su trabajo. Ya apenas unos días termina y estoy seguro que desde el primer día va a estar participando con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Manny. Es solamente el primer conversatorio de esta temporada que tendremos aquí en los campos de entrenamiento. Sigan con más de Licey TV.